Atención, última hora. Rusia sustituye al jefe de la invasión militar de Ucrania. Rusia sustituyó hoy al comandante de las fuerzas militares que combaten en Ucrania desde febrero de 2022, cargo que asumirá Valery Warisom, actual jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso. No olvide dejar un comentario en este video, suscribirse a este canal si quiere estar informado y conectado con las noticias de últimos momentos. Revela al general Sergei, quien fue el que recomendó en noviembre la retirada rusa del norte de la región ucraniana de Gerson, considerado el peor revés sufrido por las tropas rusas durante la invasión de Ucrania. Por orden del ministro de Defensa, ejercerá a partir de ahora el cargo de su jefe de la Agrupación Conjunta de Tropas en la zona de la Operación Militar Especial. El motivo del nombramiento de Warisom en la ampliación de la magnitud de los objetivos a cumplir y la necesidad de la organización de una cooperación más estrecha entre las diferentes tropas del ejército ruso. Además, la llegada de Warnisom al cargo busca mejorar la calidad de los suministros y la efectividad del mando de la Agrupación de Fuerzas. El ejército ruso pierde terreno desde hace meses. Suro Kim, que tiene experiencia de combate en Siria, ya es jefe de la Fuerza Aérea. El otro subjefe de las Fuerzas Rusas en Ucrania será Sailukov, comandante del Ejército de Tierra, y Alex K. Kim, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Desde la toma de la localidad, a principios de julio del año pasado, el ejército ruso sufrió varios reveses, como la retirada de Gerson, incluso la capital regional y parte de la región de Kharkov. Seguidamente, Shoigu anunció una urgente reforma del ejército que incluía el aumento del número de hombres hasta el millón y medio y casi la mitad de ellos militares profesionales. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿En qué punto está el conflicto en este momento? Pues estamos en un momento muy crítico para la población civil sobre todo, pero también para los dos actores que están jugando en este teatro de operaciones. El invierno ahí es durísimo. Hay un dicho por los militares que entra el general invierno, pero antes está la raputiza, que es un estado en el que entra el terreno, una vez llueve, se llena la nieve, se descongela y se empantana todo. Por lo tanto, es una situación muy complicada en cuanto a la evolución del teatro de operaciones. Y lo cierto y verdad es que Rusia no está haciendo, no está alcanzando ningún objetivo que era esperable por parte de los analistas, teniendo en cuenta que hablamos de la segunda potencia militar, un gigante con sistemas de defensa muy avanzados, que sin embargo, después de casi un año, no ha conseguido conquistar Ucrania como algunos decían en tres días. Recordemos que se decía que en tres días estaría acabada la guerra y eso no es así. Los que éramos pesimistas yo creo que éramos realistas. Zelensky está en Washington, como hemos dicho. En Telegram ha dicho que el próximo año deben devolver la bandera ucraniana y la libertad a toda su tierra, a toda su gente. Joe Biden le ha dicho que Putin está utilizando el invierno como un arma, a propósito de lo que decía al comienzo, ¿no? Sí, sí. Los eventos, los fenómenos naturales, desde luego, son utilizados en los conflictos. Claro, Rusia no está aplicando ninguna doctrina nueva en la guerra. Yo recuerdo a otros analistas decir, ya no veremos guerras de frentes, de tanques, de trincheras, será una guerra prácticamente indolora. Pues no, estamos viendo doctrina de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Recordemos quién es la personalidad de Putin también. Putin es nieto de Espiridón Putin, el cocinero de Stalin, el cocinero personal de Stalin. El nombre del KGB es un hombre soviético y la Unión Soviética no ha dudado en... Stalin no dudó en matar de hambre a cuatro millones de ucranianos en el pasado. Quiero decir que la triturada de carne que tradicionalmente ha sido la maquinaria de guerra rusa, otra vez se ha vuelto a poner. Lo que ocurre que está teniendo una gran contestación mucho más importante de lo que somos capaces de conocer por el bloqueo informativo de un país donde no hay libertad, no hay democracia, no hay rendición de cuentas. Y es por ello que ante eso debemos responder como se está respondiendo por parte de las democracias liberales occidentales que son el modelo que odia y que repele países como China o como Rusia. El gobierno Joe Biden va a suministrar al ejército ucraniano un sistema de defensa antiaéreo Patriot por primera vez, ¿no? Desde el inicio de la guerra, al menos eso es lo que nos cuentan. ¿Qué significa esto? Porque Zelensky le ha agradecido a Biden la ayuda a Estados Unidos. Es muy importante. Los sistemas patrios, España tiene baterías patrios y de hecho España, con soldados españoles, está en la base de Injirlik en Turquía con este tipo de baterías muy precisas, son muy eficaces para la lucha como contra medidas por ataques aéreos, de misilios y demás, ¿no? Eso que se dice se va a mandar, es evidente que cuando se dice se va a mandar toda esa maquinaria se ha tenido que poner en marcha. Los patrios no lo utiliza gente sin preparación, necesitan un entrenamiento y yo creo que todos estos sistemas, al menos uno o dos se van a poner operativos y van a estar muy pendientes su ubicación en la zona norte, teniendo en cuenta que Bielorrusia ayer mismo se suma al esfuerzo bélico. Es verdad que bastante menor, son unos 10.000 soldados, pero es un nuevo actor. Un nuevo actor que lejos de que lo interprete la gente como algo que va a reforzar a Rusia, hasta ahora los actores exógenos a Rusia que están participando en este conflicto, lo que han puesto, lo que han llevado como consecuencia es que no hay, se ha perdido una unidad de acción, la unidad de mando, la unidad, cuando eso no está controlado militarmente por un ejército regular, tienes chechenos, los Wagner, los bielorrusos, en guerrillas irregulares, cuando se pierde esa unidad de acción no hay una guerra, no hay unos objetivos militares claros y esto es lo que estamos viendo, que Rusia está enfrentando a un país que son 6 a 1 en cuanto a elementos militares en juego y sin embargo desde hace ya dos meses y medio largos la iniciativa bélica la lleva a Ucrania, un país al que si no ayudamos, sería barrido, habría sido ya barrido por Rusia. Hoy es un día significativo porque no solo ha hablado Zelensky, también ha hablado Vladimir Putin y ha alertado del creciente papel de la OTAN en el conflicto y ha ampliado, según su anuncio, hasta los 30 años de edad, la edad para llamar a filas a sus ciudadanos. ¿Algo que apuntar sobre estos anuncios? Pues que estos anuncios, lejos de movilizar el ánimo o el ardor guerrero de los rusos, los rusos, en buena medida, mucha de la gente que no hemos visto como han salido en desbandada en las anteriores movilizaciones y además están yendo de Rusia los jóvenes más preparados, los que pueden suponer un valor añadido a la tecnología, a los avances, a la investigación, porque Rusia necesita de esa gente y se está yendo. Los rusos están muy vinculados efectivamente con el pueblo ucraniano. Pensemos que la gran Rusia es la Rusia de los zares donde nace en el Principado de Kiev. Por lo tanto, no es un pueblo motivado para luchar contra Ucrania. Esto no es la Unión Soviética. La gente joven se huye del país, huye de Rusia, abandona el escenario bélico, hay deserciones e incluso Ucrania ha creado una elección con rusos que una vez han sido movilizados al Teatro de Operaciones han abandonado la disciplina rusa y se han sumado a Ucrania para luchar contra el crending. Por lo tanto, Rusia... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.